50 muertos en la peor matanza en Estados Unidos desde el 11 de septiembre. El agresor, según el país de España, muerto en un enfrentamiento con la policía y rompió en Pulse, un club gay de Orlando, Florida, con un arma de asalto. Antes del ataque juró lealtad al ISIS. Me llama el ISIS el Estado Islámico. Me llama la atención que, por ejemplo, The Times, allá de Londres, Inglaterra, también juró a ISIS también, es decir, su lealtad al ISIS. Después mató a 50, es el enfoque que trae. También, bueno, la sección internacional del New York Times, el mismo New York Times, lo relaciona el país de España, los enfoques, ¿no? Porque es con la noticia que nos levantamos. The Wall Street Journal solo dice una noche de terror en Orlando. The Boston Globe, la masacre en la noche de Washington Post, 50 muertos en un club gay en Florida. A ver, ¿cuál es el estado de las cosas ahorita ya? Me voy con Roxana de la Riva, periodista freelance allá en Orlando. Ah, no, del Sentinel, perdón, entre tanta información por acá. Roxana de la Riva, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, bueno, con esta noticia que nos ha conmovido bastante a la comunidad aquí, porque, bueno, pues nos tomó por sorpresa este atentado y este ataque a una comunidad en especial. ¿Frente a qué estamos, Roxana? ¿Así se comprobó ya que el atentado lo está haciendo el ISIS, el Estado Islámico, o es un crimen de odio? Bueno, que también el terrorismo se vincula, pero ¿cuál es el diagnóstico hoy en Estados Unidos? Ninguna de esas posibilidades, el crimen de odio o el atentado terrorista se puede descartar, nada más que las autoridades quieren hacerlo con mucha cautela y teniendo, estando investigando toda esta información. Lo digo, por ahora no se descartan esas posibilidades, pero tampoco es oficial el decir que sí fue un ataque terrorista. Ahora nosotros, como sabes, localmente estamos enfocándonos, nosotros como periodistas, en obtener toda la información de las víctimas. Las víctimas, la mayoría eran hispanas, esa noche era una noche específicamente dedicada al segmento latino, porque aquí en Orlando hay una gran diversidad de personas, pero también una gran mayoría de hispanos. Entonces, la mayoría de las víctimas son hispanas, de apellidos hispanos. Ahora mismo yo me estoy enfocando en obtener los perfiles de cada persona que murió y yo me estoy dando cuenta que la mayoría eran hispanos. Mientras tanto, sí, dime si tienes alguna pregunta. Bueno, son hispanos, no se sabe de qué países, si son mexicanos, es decir, yo creo que es prematuro ahorita. Sí, sí, yo te puedo decir eso, la mayoría de los hispanos que viven aquí en Orlando son de Puerto Rico y la mayoría son puertorriqueños, aunque sí puede haber colombianos, aunque eso todavía no se ha encontrado, pero la mayoría son puertorriqueños. Háblame más de este bar, ¿qué características tiene? Es decir, es un bar muy famoso, ¿qué tipo de lugar es? Bueno, el bar es famoso entre la comunidad y gay. Sí, confirmado. Ese bar está ubicado en un lugar bien residencial, el lugar no es comercial para nada, el lugar es un lugar residencial donde hay muchas casas, está cerca del downtown Orlando, que es el lugar donde toda la gente visita, pero como te digo, como no es un lugar comercial nada más estaba específicamente para la gente que le gusta salir de noche, ese tema específico, en el lugar también daban shows, shows que hacían la gente gay, pero que posiblemente sería visitado por todo el mundo, por ese tipo de shows, pero realmente cabían como 200 personas, estaba, te digo, ubicado cerca del downtown Orlando, era una discoteca normal, donde, bueno, pues todo el mundo podía ir si quería, pero no era algo así como muy lujoso, era un lugar normal para divertirse y donde, pues, la gente pasaba buenos momentos, ese tipo de gente. ¿Cuántas son, hasta ahorita van al menos 50 personas muertas y 53 heridas son los datos que amanecen hoy o hay más muertos? Hasta el momento son 50 personas, puede subir, hay personas que están en el hospital en estado crítico, pero hay una ley aquí que no permite que ningún doctor diga nada de información de pacientes que emitan ninguna información acerca del estado de una persona, hasta que los doctores no den más acerca de quiénes ya se están recuperando o si hay otros fallecidos, los doctores no lo han dicho hasta el momento. Seguimos con la cifra de 50, con 53 heridas oficialmente. El hospital, paradójicamente, está cerca como a tres millas de la discoteca. Ese hospital ahora mismo está con los pacientes que resultaron heridos y ahí hay muchos familiares que están en la espera de poder, de poder llevarse a su querido o de saber algo. Algunos pueden entrar, sí pueden identificarse como familiares, otros tantos están esperando afuera del hospital. Ahora mismo el hospital está lleno de gente, está lleno de personas, de medios de comunicación, de policía. Esa zona está ahora mismo muy ocupada. Sí, me imagino, es decir, vamos a decirlo, bueno, la autoridad en Orlando, creo que es un momento muy difícil para todos Estados Unidos, para Orlando, para el mundo en sí. Me preocupa mucho el hecho de que sea un ataque terrorista, porque imagínate esto da la vuelta a todo, es decir, bueno, cualquier motivo, obvio, es decir, es reprochable, es condenable, pero desde confirmarse que es el ISIS, Roxana de la Riva, esto viene a complicar más las cosas allá. Claro que sí. Nosotros, como una ciudad turística, sabíamos que éramos un blanco perfecto para un ataque terrorista. Las autoridades estaban preparadas para un ataque de este tipo, por eso toman unas medidas grandísimas de seguridad en parques como Disney, como SeaWorld, como todas esas partes donde va mucha gente. Nosotros sabíamos que éramos blanco perfecto, pero no estábamos a lo mejor preparados para un ataque de odio junto con un ataque terrorista, que es como ahora mismo se está catalogando este ataque. Y sí, efectivamente, es el peor de la historia de Estados Unidos. A nosotros nos ha afectado mucho porque, aunque sabíamos que estábamos propensos a eso, el tenerlo aquí nos pone en una situación muy difícil, aunque nosotros seguimos, o sea, autoridades, comunidades en general, las comunidades locales de aquí no se van a amedrentar y están levantándose para ayudar a las víctimas, están haciendo colectas de sangre, colectas de dinero para los familiares de las víctimas, pero sí, efectivamente, es un caso muy delicado el hecho de que sea un ataque terrorista, que debe poner en alerta demasiado a las autoridades. Orlando lo visitan cada año, el año pasado tan solo, nada más, fueron 60 millones de personas las que visitaron los parques de Orlando y el área de Orlando para divertirse. Entonces, eso sí nos pone en una situación muy delicada que las autoridades deben revisar. Muy bien, Roxana, te agradezco mucho, estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra por allá. Gracias por estar en la especial. ¿Dónde pueden leerte más ahí en Sentinel? ¿Tiene algún website? Sí, es sentinel.com. Sentinel.com, muy bien, estaremos al pendiente de todo lo que ocurra. Y ahí van a leer toda la información de lo que está sucediendo, de las víctimas, el nombre, el lugar, digo, del nacimiento de las víctimas, todo, todo ahí lo pueden ayudar si desean, ahí lo van a encontrar en el sentinel.com. Muchísimas gracias por llamarme. Al contrario, estamos en contacto con Roxana en la arriba, acá en el Washington Post, estoy leyendo.